Hace 20 años me encontraba en un período de excitación increíble. En cuestión de días obtendría mi bar mitzvá. Uno de los rabinos del personal de mi templo me llamó a su oficina. Este rabino aparentaba unos 90 años de edad y se comportaba como si estuviera a punto de cumplir los 18. Incluso calzaba zapatillas de tenis bajo su hábito de rabino. Para mí, el judaísmo había sido algo muy reconfortante. Nada de infierno ni del fuego del infierno, nada de creer o ser condenados eternamente. Solo había que amar a Dios y obedecer la regla de oro negativa. No hagas a los demás aquello que no desearías que te hicieran a ti. Para una persona de orientación científica como yo, se trataba de una religión agradable, segura, casi secular, hasta que aquel rabino me llamó a su oficina. De repente, me vi abrumado por una información extraña que constituía una parte desconocida de mi religión. Se suponía que las puntas del talit el chal para la oración debían tener un número determinado de hilos de tal color y tal otro, y que debían atarse con un número determinado de nudos. Se suponía que el tefilín filacteria para el brazo debía tener la correa de piel enrollada siete veces, ¿por qué siete? Alrededor del mismo y que luego debía enrollarse alrededor de la mano para poder pronunciar el nombre Sadai, uno de los nombres de Dios. Yo creía que el nombre de Dios era aquella palabra de cuatro letras que no debía pronunciarse jamás. De repente, mi religión segura y lógica se convertía en ilógica y dejaba de ser segura. Era necesario que encontrara las raíces de mi religión y que descubriera cuál era la base de lo que aparentaban ser sólo tonterías. Así empezaron una búsqueda y un estudio que hasta ahora me han ocupado durante más de 20 años, que me han conducido a la cábala y a la magia ritual, y que culminan en estas 11 lecciones que ustedes se disponen a estudiar. Quisiera explicar un poco los aspectos que este curso abarca. El tema es, naturalmente, la magia ritual y la cábala, la filosofía subyacente a la magia y, por lo que aquí se refiere, también a toda religión. La cábala se encuentra básicamente en la tradición del orden hermético de la aurora dorada. Sin embargo, se han incorporado apartados procedentes de otros sistemas, incluyendo varios sistemas orientales, paganos y crouleyanos. Algunos de los temas que abarca el libro son el tarot, la adivinación, la historia del tarot, el ritual menor de destierro del pentagrama, el ritual de destierro del hexagrama, el ritual del pilar del medio, la circulación del cuerpo de luz, el ritual de la atalaya, la meditación, el árbol de la vida, los tres pilares, los cuatro mundos cabalísticos, la historia de la cábala, gematría, notaricón, temurá, la interpretación de la biblia, los talismanes, los viajes astrales, el trabajo del camino, la curación, las clavículas de Salomón, algunos rituales mágicos que ustedes pueden crear para cualquier propósito, la magia sexual y muchas otras cosas. Evidentemente, todo esto es mucho más de lo que puede explicarse en los pocos centenares de páginas siguientes. Al fin y al cabo, hay miles de libros disponibles que tratan de estos temas. Sin embargo, hay dos cosas que deberían tener muy presentes, la ley de Sturgeon. Esta ley afirma que el 90% de todas las cosas es superfluo. De entre esos miles de libros, una gran parte son repeticiones y otras suposiciones inútiles de personas que ni siquiera han intentado llevar a cabo el ritual más sencillo. Este curso les ofrece lo más sustancial de miles de libros, además de más de 20 años de investigación y práctica personales. 2. Este libro no se propone explicar completamente todos estos temas. El propósito de estas páginas es el de ofrecerles una introducción a estas ideas, para que puedan orientarse ustedes mismos en su estudio de lo oculto, un estudio que puede durar toda la vida. Recuerden, oculto significa miyans, como en el término sabiduría secreta. No significa yibes. Este curso, sin embargo, les ofrecerá una información sobre la cábala y la magia ritual mucho más correcta y aprovechable que cualquier otro libro y cualquier otro curso publicados hasta ahora. Aunque usted no lea nunca más ningún tratado sobre magia, el contenido de este libro le ofrecerá todo lo necesario para convertirse en un mago poderoso y con éxito. Para empezar, quisiera empezar diciendo que todas las historias y los cuentos de hadas sobre los poderes de los hechiceros, las brujas y los magos son ciertos, aunque, desgraciadamente, sólo en parte. Sin embargo, es posible crear sortilegios para ganar dinero, amor, sabiduría, satisfacción y muchas cosas más. Deben comprender, a pesar de todo, que, contrariamente a lo que ocurre en la magia de los cuentos de hadas y de las películas, la mayor parte de la magia real no tiene efecto de forma instantánea. Por ejemplo, si usted realiza un ritual para conseguir dinero, este dinero podría tardar una semana o dos en llegar y cuando Underscore lo hiciera, sería por medios naturales. Pero si ha realizado el ritual de la forma adecuada, el dinero aparecerá. Nadie puede otorgarle poderes mágicos. Usted mismo debe ganárselos. Sólo hay un modo de conseguirlo. Practique, practique, practique. Además, deberá anotar todas sus prácticas, experiencias, pensamientos y sueños. Lo deberá hacer en dos registros separados o diarios. Diario de los sueños. Debería empezar ahora mismo, hoy mismo, a llevar un diario de sus sueños. Cuando soñamos, y todo el mundo sueña, puede ocurrir una de las cuatro circunstancias siguientes. 1. Trabajo astral. Al realizar el trabajo astral, se aprenden lecciones acerca del desarrollo espiritual, mágico y psíquico, al tiempo que se practican estas lecciones. Esto tiene lugar en lo que se denomina el plano astral. En lecciones posteriores, aprenderá más cosas sobre la interpretación mágica y cabalística del plano astral. 2. Mensajes psicológicos. Muchas veces, el subconsciente necesita comunicar algo al consciente, pero el consciente se niega a escucharle. En algunos sueños, el subconsciente envía un mensaje en símbolos al consciente. Esta es una de las bases del análisis freudiano. 3. Juego. La mente, al descansar, puede vagar sin rumbo y sin sentido y enviar al consciente cualquier tipo de imagen bella o extraña. 4. Una combinación de todo lo anterior. Si no ha llevado nunca un diario de los sueños, descubrirá que se trata de algo muy fácil. Simplemente tome un bloc de papel y un lápiz o un bolígrafo y déjelos cerca de la cama, por la noche. En cuanto se despierte por la mañana, escriba todo cuanto recuerde. Si no recuerda nada, deberá escribir en el diario. No he elegido recordar mis sueños, y esto será suficiente. Al principio, quizás solo recordará un pequeño fragmento, tal vez solo un hecho o un sentimiento. Al cabo de un mes de práctica regular, tendrá dificultades para conseguir que las entradas del diario quepan en una página. Además, procúrese un libro limpio, en blanco o una carpeta con papel en blanco para transferir allí las notas abreviadas que haya tomado junto a la cama. A menos que su escritura sea muy legible, escriba con letras de imprenta en el nuevo libro lo que había anotado en el bloc de papel. Esto le puede tomar más tiempo, pero en el futuro resultará mucho más fácil de leer. Asegúrese de poner la fecha en cada entrada. En el párrafo anterior habrá observado que he hablado de leer el diario en el futuro. Esta actitud de revisión es muy importante. No intente, en este punto, analizar cada sueño. Lo más probable es que no sea capaz en ese momento de decidir a cuál de los cuatro tipos mencionados anteriormente corresponde su sueño. En lugar de esto, busque las imágenes repetidas o los cambios que haya observado en los sueños recurrentes. Por favor, huya de todos esos ridículos manuales sobre el significado de los sueños. Voy a ofrecerle un ejemplo de la importancia que puede tener este diario para usted. Una de mis alumnas tenía frecuentemente sueños en los que era perseguida por unos soldados, corría y se escondía. Tenía sueños de este tipo varias veces al mes y se despertaba empapada en un sudor frío, aterrada. Para ella, este sueño era una versión de algo que le había sucedido realmente cuando era pequeña. Sin embargo, después de practicar algunos de los rituales de protección que aparecen en estas lecciones, sus sueños, según me contó, empezaron a cambiar. Ya no se escondía ni era casi descubierta y violada, sino que conseguía escapar. Había desaparecido en ella un antiguo bloqueo mental que se manifestaba en un miedo a los hombres y al sexo. La relación con su novio mejoró mucho, ya que se sentía más segura. Eso estaba representado por el cambio que experimentó su sueño recurrente. De forma parecida, usted podría ver los cambios positivos de su vida al ser capaz de observar las alteraciones que han sufrido sus sueños a lo largo del tiempo. Diario de los rituales. Más adelante, en esta misma lección, encontrará rituales para realizarlos al menos una vez al día. Mientras los esté aprendiendo, no debería tardar más de media hora en llevarlos a cabo y mucho menos tiempo una vez que los haya memorizado. En otro libro, debería llevar un diario de los rituales. En la página siguiente, le ofrecemos una sugerencia de formato para su diario. Podría serle útil hacer copias de esta página y guardarlas en una carpeta, de modo que cada día tendría que rellenar simplemente una de ellas. Todos los datos que aparecen son importantes y debería incluir todos los aspectos en cada una de las entradas. En el futuro, podrá descubrir qué condiciones le proporcionan más éxito al practicar la magia. Algunas personas tienen más éxito cuando están contentas y la noche es cálida. Otras obtienen los mejores resultados cuando están deprimidas y el tiempo es lluvioso. Conjuntamente, su diario de los sueños y su diario de los rituales constituyen un texto mágico, secreto y personal que sólo puede resultar realmente útil para usted. Por fase de la luna, me refiero a si ésta es llena, menguante o creciente. Esta información puede buscarse en cualquier diario local o calendario astrológico. Por condiciones meteorológicas, me refiero a si el tiempo es lluvioso, nuboso, caluroso, bochornoso, cálido, frío, etc. Por emociones, a si se está alegre, triste, deprimido, etc. Por ejecución, a si el ritual se ha realizado bien, a conciencia, descuidadamente, etc. Por resultados, me refiero a cómo se siente, qué ha experimentado. También es posible que usted desee añadir comentarios a este apartado en una fecha posterior, en cuyo caso deberá indicar la fecha del comentario añadido. Por cierto, una cosa más sobre los rituales. No, no puede realizar el ritual siete veces un mismo día y olvidarse de él el resto de la semana. Puede realizarlos con una mayor frecuencia que la diaria, pero debe hacerlos, como mínimo, una vez al día. Como consecuencia de haber enseñado estas lecciones muchas veces, me he dado cuenta de que algunos de ustedes se limitan a leer el libro y nada más. Son muchas más las personas que estudian ocultismo que las que lo practican. Si usted está realmente interesado en aprender a practicar la magia, le sugiero muy seriamente que, antes de llegar a las lecciones séptima u octava, lea al menos otro libro. En la bibliografía que aparece al final de cada lección, se sugieren muchos libros. Puede elegir alguno de ellos o cualquier otro relacionado con la cábala, el tarot o la magia. El objetivo que se persigue con esto es doble. Uno, ofrecerle un punto de vista algo distinto del tema. Yo no pretendo ser un gurú ni un maestro divino. El estudio de los mismos temas desde distintos puntos de vista puede ser muy beneficioso para usted. Dos, ofrecerle un estudio más profundo de un tema particular que pueda interesarle. No es necesario que compre los libros. Puede conseguirlos en la biblioteca, pedirlos prestados a un amigo o incluso elegir alguno de su biblioteca particular. De hecho, podría tratarse de un libro que ya hubiera leído. Además, también sería una buena idea que llevara una relación de sus lecturas. Anote en una lista el título y el autor del libro, la fecha en que lo ha terminado y cualquier comentario que le haya sugerido. Ahora, antes de presentarle el primer ritual, quisiera hablarle de una cosa que usted debería tener para poder obtener el máximo provecho de este libro. Una baraja de tarot. Si bien este no es básicamente un curso sobre tarot, el tarot tiene un importante papel en el estudio, un papel que no se limita a ofrecer lecturas. Las mejores barajas para utilizar en este curso son tarot de la aurora dorada, tarot bota, tarot hermético. Algunas barajas adecuadas para este curso son tarot Rider Waite o Albano Waite. Las barajas basadas en la de Rider Waite como tarot acuariano, tarot Morgan Greer, tarot marroquí de Fez Real y muchos otros. Barajas antiguas de tarot, como la baraja suiza IJ, que son barajas estándar y tienen 22 cartas de arcanos mayores y 50 y 6 cartas de arcanos menores en un total de 78 cartas. Las barajas inadecuadas para este curso son la baraja de Crowley, Thoth, que es una baraja excelente pero presenta un simbolismo demasiado complejo para los principiantes. Si a usted le gusta realmente la baraja de Thoth y no es un principiante en el trabajo con el tarot, puede utilizarla. Si no está familiarizado con esta baraja, evite utilizarla de momento. Bajo ninguna circunstancia debe utilizar una baraja no estándar, es decir, una baraja con un número de cartas superior o inferior a 78, según se ha descrito anteriormente. Entre estas barajas figuran el oráculo Dakini Secreto, las cartas I Ching, la baraja gitana de Echar la Buenaventura y muchas otras. Esto no quiere decir que estas barajas sean malas o estén equivocadas, sino que no funcionan con estas lecciones. Las barajas de tarot pueden adquirirse en la mayoría de las grandes librerías. Sin embargo, les sugiero que frecuenten las librerías especializadas en estos temas o las tiendas de venta de productos ocultistas. Las personas que trabajan en estos establecimientos poseen generalmente un conocimiento mayor, son más agradables y serviciales que aquellas que trabajan en las librerías generales. En la página siguiente encontrará el primer ritual. Recuerde que debe practicarlo al menos una vez al día. Es posible que ya haya aprendido el ritual en alguna otra parte. Hay muchos grupos, organizaciones e incluso doctores y terapeutas psicológicos que enseñan algunas de sus modalidades. Pero, a pesar de que se trata de un ritual simple, no subestime su importancia. Caminar le parece hoy algo muy simple, pero le resultó muy difícil aprender a hacerlo y debió aprenderlo antes de aprender a correr. Este ritual lo utilizará para prepararse antes de llevar a cabo cualquiera de los rituales mágicos de todo este curso. Ritual de relajación. Primer paso. Siéntese o échese en algún lugar en el que no puedan molestarle durante al menos 5 minutos. Recuerde desconectar el teléfono. Póngase cómodo. Si se sienta, mantenga la espalda recta. Tanto si está sentado como si está echado, no debe cruzar los brazos ni las piernas. Si está sentado, apoye las manos con las palmas hacia abajo sobre su regazo. Deberá mantener los ojos cerrados. Segundo paso. Visualice una esfera dorada de una luminosidad hermosa y cálida alrededor de sus pies. Es normal que no sea capaz de burguir la esfera luminosa cuando la visualice. Simplemente sepa que está allí. Sea consciente de que si sus poderes de visualización fueran distintos, sería capaz de verla. La esfera de luz dorada y cálida siempre proporciona una paz y una relajación totales. Allí donde aparece la esfera dorada, desaparece la tensión. Déjela marcharse y mientras se va, sienta que sus pies se llenan de calidez, de un brillo dorado de paz y de una relajación total. Tercer paso. Ahora deje que esta esfera luminosa ascienda por sus piernas y su torso. Luego, deje que descienda por sus brazos hasta los dedos de las manos y que finalmente ascienda por su cuello y se introduzca en su cabeza hasta que se encuentre totalmente envuelto por el brillo dorado y cálido de la paz y la relajación totales, y note que la tensión ha desaparecido. Si detecta tensión en cualquier punto, envíe allí la esfera luminosa y toda la tensión se esfumará. Cuarto paso. Permanezca en este estado de relajación profunda durante unos momentos. Sepa que puede volver a este estado siempre que lo desee, realizando simplemente el ritual de la relajación. Si tiene problemas para conciliar el sueño, intente poner en práctica este ritual cuando se acueste por la noche, en lugar de sufrir o de tomar pastillas peligrosas. Sea consecuente consigo mismo. Quinto paso. Cuando esté listo para abandonar este estado de relajación total, haga tres inspiraciones profundas y sienta cómo, con cada una, se introducen en su cuerpo una vida y una energía renovadas. Asegúrese de anotar su experiencia en el diario de los rituales. Ahora, antes de continuar, dedique unos cuantos días a acostumbrarse a llevar los diarios, a hacer el ritual y a conseguir una baraja de tarot si no dispone de ninguna. Algunos de mis alumnos me han contado que alguien les había dicho que la única manera posible de conseguir una baraja de tarot es que un amigo te la regale. Esto es una gran tontería. Busque una baraja que sea de su agrado y cómprela si no tiene ninguna actualmente. ¿Qué es la magia? En las primeras páginas ya hemos abarcado gran parte de la materia. Hemos hablado de los sueños, del trabajo ritual, le hemos presentado un ritual para que lo realice diariamente y le hemos enseñado a llevar un registro de su trabajo. Todo esto ha sido para iniciarle en el trabajo práctico, en contraposición al conocimiento teórico. Sin embargo, se ha partido de la suposición de que usted ya tenía una idea básica de lo que es la magia. Ahora bien, puede que su definición no sea la misma que la mía, de modo que vamos a intentar encontrar una definición de magia que resulte manejable. Según el famoso ocultista Aleister Crowley, la magia es la ciencia y el arte de conseguir que se produzca un cambio como resultado de la voluntad. Crowley era miembro del famoso Orden Hermético de la Aurora Dorada, mencionado anteriormente. Otro miembro de la Aurora Dorada fue Dion Fortune. Su definición de magia coincidía con la de Crowley, excepto en que ella consideraba que el amnia era un cambio en la conciencia. Nota, Fortune era una psicóloga laica, con diversos libros de psicología publicados bajo su nombre real, Violet Firth. ¿Pero qué significan realmente estas definiciones? Imaginemos que usted realiza un ritual mágico para conseguir 50 dólares. Así pues, su Belchard es conseguir el dinero. Sale a dar un paseo y a pesar de que cuando pasea, tiene la costumbre de girar hacia la derecha en una esquina determinada, algo le hace decidirse a girar hacia la izquierda. Un bloque más abajo, en esta misma calle, se encuentra con un antiguo amigo que le devuelve los 50 dólares que usted le había prestado unos meses antes. ¿Qué le ha obligado a girar hacia la izquierda? Según la definición de Crowley, su ritual mágico habría provocado algún cambio en el mundo físico con el resultado de hacerle girar en una dirección poco habitual. Puede que haya sido un aroma o un mensaje telepático de su amigo o de una entidad superior que le ha dicho, gire hacia la izquierda. Si se adscribe a la definición de Dion Fortune, entonces dirá que el ritual ha provocado un cambio en su conciencia que le ha proporcionado la información de girar hacia la izquierda en lugar de hacerlo hacia la derecha. En cualquier caso, hay tres cosas que resultan evidentes. Uno, si, cual sea la definición que utilice, el resultado real es el mismo. Dos, el resultado acontece como si realmente se hubiera producido un cambio en el mundo físico, independientemente de que se haya producido un cambio en el mundo físico o solo un cambio en su conciencia. Tres, la magia funciona. Desgraciadamente, cualquiera de las dos definiciones resulta demasiado amplia. Si usted provoca un cambio según su voluntad y llama a esto magia, entonces casi todo lo que haga puede ser un acto mágico. Así, si su voluntad es abrir una puerta, hace girar el pomo y la abre y según las definiciones anteriores, habrá realizado un acto mágico. De hecho, Crowley, cuyo nombre, pronunciado en inglés, rima con Holly, bendito, santo, en castellano, afirma que todo acto intencionado es un acto mágico. Si sigue usted su línea de razonamiento, descubrirá que hay mucha verdad en lo que afirma, aunque no es eso lo que buscamos en este momento. Es necesario que ampliemos un poco la definición de magia. Magia es la ciencia y el arte de conseguir que se produzca un cambio en la conciencia de acuerdo con la voluntad, utilizando medios no comprendidos actualmente por la ciencia occidental tradicional. Hemos añadido la idea de que la magia se consigue utilizando medios no conocidos por la ciencia moderna. Que un ritual provoque algún hecho no tiene sentido para el pensamiento científico occidental actual. En consecuencia, los científicos tienden a pensar que la magia auténtica, al no adecuarse al punto de vista que tienen del mundo, no es más que una tontería sobrenatural. Pero la magia no es sobrenatural. Tanto si nuestro universo apareció como resultado de la creación de un ser o de unos seres inteligentes, como si fue el resultado de acontecimientos casuales, debemos llegar a la misma conclusión. Todo lo que hay en el universo es natural. Algunas culturas antiguas consideraban que la aparente salida y puesta del sol era un acontecimiento sobrenatural. Con el paso del tiempo, se descubrió que la aparente salida y puesta del sol era, en realidad, un acontecimiento natural provocado por la rotación de la Tierra. Estoy plenamente convencido de que un día la magia podrá ser comprendida en términos de la ciencia occidental. La historia lo demuestra. La lectura, la escritura, las matemáticas, la astronomía, la química, la medicina, la física y muchas otras disciplinas fueron en su tiempo profundos secretos ocultos. En la actualidad, muchas de estas cosas se explican a los niños antes de empezar la escolarización. El ocultismo del pasado será la ciencia del futuro. Arthur C. Clarke, el famoso escritor de ciencia ficción y autor de 2001, Una odisea del espacio, dijo que cualquier tipo de tecnología avanzada parecerá cosa de magia para aquellos que tengan tecnologías inferiores. Yo estoy totalmente de acuerdo. En cierto sentido, usted es ahora un científico del futuro. Es por esto que debería seguir lo que se llama el método científico. Este método intenta controlar todas las variables de los experimentos y lleva unos registros muy precisos de los mismos. Por esto es tan importante su diario, pues le permitirá demostrar en qué modo afectan las variables, clima, emociones, etc., a sus experimentos, rituales. Nunca insistiré demasiado en la importancia de llevar el diario de los sueños y el diario mágico. Ahora tenemos una definición de magia mucho más específica que la de Crowley o la de Fortune. Por cierto, como los resultados son los mismos, prescindiré de la aclaración en la conciencia de la definición de Fortune. Pero la definición que hemos adoptado sigue sin ser lo suficientemente precisa para nuestros propósitos. Debemos añadir a nuestra definición el objetivo o el resultado de la magia. Yo divido la magia en tres categorías. Es importante observar que en este libro se utilizan estas categorías. Hay personas que no están de acuerdo con la definición de los diferentes tipos de magia. Algunas utilizan menos categorías, otras utilizan más. A continuación figura una descripción de cada una de las categorías. Magia blanca. En las culturas orientales se conoce a la magia blanca como yoga. La mayoría de la gente cuando habla de yoga se refiere concretamente al hatha yoga. El hatha yoga está relacionado con el estiramiento del cuerpo, como preparación para el yoga auténtico. La palabra yoga viene de la raíz del sánscrito yug que significa yugo o unión. Esta unión del yoga auténtico se produce cuando nos unimos con nuestro yo superior o con o nos uncimos a él. La magia blanca, llamada a veces misticismo, es el yoga de occidente. Presenta una variedad de nombres entre los cuales tenemos el de conciencia cósmica, conocimiento y conversación con el santo ángel de la guarda, realización del yo y muchos otros. Aquí utilizaremos la expresión que usaba la aurora dorada y que nos ofrece la siguiente definición de magia blanca. La magia blanca es la ciencia y el arte de conseguir que se produzca un cambio de acuerdo con la voluntad, utilizando medios no comprendidos actualmente por la ciencia occidental tradicional, con el propósito de obtener el conocimiento y la conversación con el santo ángel de la guarda, magia negra. Esta categoría de magia tiene una definición fácil que necesita pocas explicaciones, o ninguna. La magia negra es la ciencia y el arte de conseguir que se produzca un cambio de acuerdo con la voluntad, utilizando medios no comprendidos actualmente por la ciencia occidental tradicional, con el propósito de provocar daños físicos o no físicos a los demás o a uno mismo, y puede realizarse de forma consciente o inconsciente. Hablaré de la magia negra solo desde el punto de vista de cómo evitar convertirse de forma accidental o premeditada en practicante de este tipo de magia. Magia gris. El gris es una mezcla del blanco y el negro. La magia gris puede convertirse bien en blanca o en negra, o seguir siendo gris, tal como veremos. He aquí la definición. La magia gris es la ciencia y el arte de conseguir que se produzca un cambio de acuerdo con la voluntad, utilizando medios no comprendidos actualmente por la ciencia occidental tradicional, con el propósito de provocar un bienestar físico o no físico a uno mismo o a otros, y puede realizarse de forma consciente o inconsciente. Imaginemos que usted realiza un sortilegio para ayudar a una amiga a recuperar la salud. Por definición, se trataría de un caso de magia gris, ya que está haciendo algo para el bienestar físico de otra persona. Sin embargo, como ha practicado la magia gris para ayudar a otro, al final sentirá que se ha acercado a la divinidad, al conocimiento y a la conversación con el santo ángel de la guarda. Así pues, se trata también de magia blanca. Por otro lado, imaginemos que hace un ritual para conseguir mil dólares. Contrariamente a lo que ocurre con otras filosofías, las tradiciones de la magia sostienen que no hay nada malo en utilizar las habilidades mágicas para el progreso de uno mismo en este mundo. Sí, es perfectamente lícito que utilice sus habilidades y sus conocimientos mágicos para progresar en este plano físico, para conseguir dinero, amigos, amor y fama. Pero, supongamos que, tras haber realizado el ritual para conseguir los mil dólares, su tío muere en un accidente de coche y le deja precisamente mil dólares en su testamento. Sí, usted habrá alcanzado su objetivo, pero lo habrá hecho utilizando la magia negra. Habrá matado indirectamente, o quizás, deberíamos decir directamente a una persona. Algunos de ustedes podrían estar pensando, bueno, ¿y qué? Conseguí el dinero que quería. Sí, es cierto, pero siempre se paga algún precio. Aquello que siembres, recogerás. Si usted ha provocado algún daño, si ha sido la causa de una oscuridad espiritual, todo esto probablemente se volverá contra usted. En muchas tradiciones de la Wicca, se cree que todo aquello que hacemos vuelve a nosotros triplicado. Aquellos que practican la magia negra han de pagar siempre un precio muy elevado. Tengo una amiga, llamada Robin, que era seguidora de Satán y practicante de la magia negra. Un día, me comentó que ella siempre sabía si una maldición o un sortilegio de magia negra habían funcionado porque le ocurría alguna desgracia. Esto no pretende ser una lección para decirles que no practiquen jamás la magia negra. Mi intención es mostrarles lo que pueden esperar si intentan practicarla. Del mismo modo que existe una ley de la gravedad, existe una ley de lo que en Oriente se denomina karma y que los cabalistas llaman Tikún. Haga el bien y recibirá el bien. Haga el mal, aunque sea de forma no intencionada, y será el mal lo que obtendrá. Esta es la ley. Gracias por ver el video.